A ver Duque, me deja a mi niño que te lo parta un poco, está ya muy partidito, pero para que mi niño lo tenga más partidito aún. Aquí sí mi niño. Qué latita más rica, que también las han cogido mis gatitos callejeros. Hay que sí. Pero claro, mi niño también tiene derechos, así que una gatita para los gatitos callejeros y otra para mi niño. Es la única comida blandita que come, lo demás no le gusta, es un gatito un poco raro, que sí. Y mi niño. Más que comer está chupando, exactamente como los gatitos callejeros. Es que sois, es que sois. Que te quiero limpiar los rastecitos para que lo comas tú. Que ahora con la crisis de Ucrania y Rusia, no sé si los que no sois de Europa lo sabréis, pero están Rusia y Ucrania en una guerra. Y claro, los países europeos también nos afecta para la comida y todo está subiendo mucho de precio. Pero mi niño todavía puede tener delicatensias. A ver... Está todo chupando el caldito, tan mono es. Aquí tiene todo los rastecitos, luego se los echaré cuando ya no tenga más. Acoceme niño, ¿cómo come el, cariño? Ay, qué sí. ¡Hala, cómo come! ¿Qué es eso? ¡Qué rico! ¡Niam, ñam! Ahí está todo con milón. Y ha comido mucho. Aunque esto no es que cueste muy poco. Digo, no es que cueste mucho. Porque solo vale cuarenta y ocho céntimos, pero para lo que entra. Pero está tan rico con su amigo niño. Merece la pena porque casi nunca le compramos de estos. En cambio los jatitos callejeros están más malcriados. ¡Aquí es el niño, jatoso! ¡Qué gatito, gatito, gatito! Y con mi lonín. Dentro de poco estamos de cumple. Espiral cumple su primer añito el día once. y luego mi niño cumple en mayo y luego Duque cumple ya 10 añitos ay mi niño que se me está haciendo viejo y le vamos a hacer un rascador para que se afile las uñas el tipo este alfombrita podrías estar comiendo toda la tarde que si cariño luego esta mañana ya les he ido a dar de comer pero no los pude grabar así que he hecho la grabación del viernes o sea de ayer por eso y ya lo dejé editado y todo porque sabía que tocaba hacer eso algunos de los vídeos son de otros días que ya los subo para tenerlo pues más reciente a ver que no queden restos aquí que si no me ha manchado no, no queda nada ya salto mi niño o no no, no queda nada no, no queda nada no, no queda nada no, no queda nada no, no queda nada